Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay y hoy tenemos un video de supervivencia vamos a encender una fogata y vamos a cocinar que hemos capturado y va a estar aquí en Kayak Go Uruguay, así que quédate y vamos a cocinar 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 y 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